apreciarlo tanto. Bueno, vamos de vuelta a los Estados Unidos y es que tenemos un riesgo de tiempo severo para el sureste del país. Esto va a traer posibilidades de tornados, viento dañino y la caída de granizo posiblemente. Son tormentas fuertes que se están moviendo en toda esta zona del país. Fíjense ustedes, acompañadas de descargas eléctricas y se extiende hasta el noreste también de la nación. Mientras tanto, nuestro monitor de sequía nos muestra que en la parte oeste del país se encuentra bajo riesgo de moderado a extremo con ráparas de viento que podrían llegar hasta 50 millas por hora. Y justamente tenemos varios estados bajo alerta de precisamente bandera roja. Esto significa que los incendios podrían estar quedándose en este momento o podrían pasar en las próximas horas. Así que hay que tomar las medidas de precaución al respecto. Y este es el fin de semana de mamá. Definitivamente vamos a celebrar a las madres este fin de semana con temperaturas bastante cálidas justamente para el sur de la nación, donde tendremos 91 grados para la ciudad de Miami. Fíjense ustedes que al sur las temperaturas reinantes están por encima de 90 grados, bastante cálidas. Y más al norte pues están un poco más frescas. Donde esté cayendo nieve y lluvia, abrace a mamá. Donde esté más cálido, pues entonces háganle un barbecue y celebrela como quisiera. Continúen con más de Despierta América.